Un día como hoy, 19 de junio de 1764, 260 aniversario del nacimiento del protector de los pueblos libres. Estoy en el corazón de los orientales, en el olvido de los gobernantes y en el silencio de mis traidores. Arte. Obra. José Artigas. Retrato. Lápices de colores pastel. Que los más infelices, sean los más privilegiados. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Nada podemos que esperar sino de nosotros mismos. Yo no soy vendible ni quiero más premio por mi empeño, que ver libre a mi nación. La causa de los pueblos, no admite la menor demora. Con libertad ni ofendo ni temo. Para mí no hay nada más sagrado que la voluntad de los pueblos. Tiemblen los tiranos de haber excitado nuestro enojo. Todas las provincias tienen igual dignidad e iguales derechos. Que los indios en sus pueblos, se gobiernen por sí. No venderé el rico patrimonio de los orientales, al vil precio de la necesidad. Mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra presencia soberana. El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales, que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos. Unidos íntimamente luchamos contra tiranos que intentan profanar nuestros más sagrados derechos. El pueblo es soberano, y él sabrá investigar las operaciones de sus gobernantes. Aquí, donde el río se enoja, y se revuelve en herbores y remolinos. Sobre la meseta purpúrea rodeada de fosas y cañones. Artigas. Gobierna el general Artigas. Estos mil fogones de criollos pobres. Estos ranchos de barro, paja y ventanas de cuero. Son la capital de la Confederación de Pueblos del Interior del Río de la Plata. Viva Artigas. Viva el artiguismo. José Artigas. El protector de los pueblos libres. Retrato a lápices de colores pastel. Autor. Marcelo Rubens Balboa Art. Artista plástico. Montevideo. Uruguay. Para mí el primer socialista cuando ni siquiera se conocía el término. Síganme. En la convicción de que jamás cederé.